bienvenidos después de un buen tiempo sin este tipo de encuentro creo que han pasado más de tres meses el audio va todo bien si ok vale entonces estamos todavía con nish chaya en el bhakti aloka confianza y creo que conviene repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora cuando se habla aquí de confianza la idea es que uno está libre de dudas al principio las personas que tienen dudas no pueden tener una situación auspiciosa las personas ignorantes y sin fe que dudan de las escrituras reveladas no alcanzan la conciencia de dios caen para el alma dudosa no hay felicidad ni en este mundo ni en el próximo aquí tenemos esa podemos decir duda también una duda que parece que la fe es algo fundamental y qué pasa con la razón o la lógica tenemos que por obtener fe aceptar cualquier cosa que se presente aunque parezca no tener sentido por ejemplo no esto hay que tener fe no se puede decir pero me parece algo que no sea razonable o ilógico yo tengo que tener fe a veces es difícil entonces a ver como que se refiere en este sentido fe porque lo que no es la provoca también lo menciona es la la fe la fe ciega o sea simplemente hay que tener fe sin ninguna base prácticamente no simplemente hay que tener fe pues vamos a ver aquí lo que significa a que se refiere aquí son las cosas que son la chintia o sea que están más allá del alcance de los sentidos de la inteligencia de la mente o sea lo que es está fuera del mundo material porque hay varias maneras de obtener conocimiento sobre la realidad que tenemos está la percepción de los sentidos está un razonamiento hipotético y luego está la literatura las escrituras reveladas esas son las diferentes autoridades y lo que dice aquí es todo lo que existe en el mundo podemos dividir en dos categorías lo que es concebible y lo que es inconcebible todo lo que pertenece a la naturaleza material es concebible lo podemos ver lo podemos oír lo podemos experimentar con los diferentes sentidos y lo que es de la naturaleza espiritual pues es inconcebible que no se puede ver está más allá lo que se dice la trascendencia entonces hay diferentes maneras de recibir lo que es inconcebible una es simplemente escuchar en las autoridades como las escrituras reveladas y luego está lo que se llama la autorrealización o sea con una práctica adecuada se puede recibir lo que se llama una iluminación o revelación por eso está este verso o sea lo que es inconcebible más allá de la materia con los sentidos no se puede acceder o percibir pero cuando Krishna lo reveló es posible verlo es igual como cuando Ayuna estuvo en el campo de batalla Kurukshetra la forma universal Krishna le dice que te voy a dar ojos adecuados para verla porque normalmente no se puede percibir o sea así es y luego está aquí una cita que es bastante entonces Bakti Rasamrita Sindhu Achintyaka lo llevaba que todo lo que es Achintya que está más allá de la naturaleza material con argumentación, razonamiento, lógica pues no se puede entender y por lo tanto hay que ir a otra fuente de conocimiento entonces hay varios tipos de lo que se llama Amnaya hemos hablado de esto conocimiento védico y vamos a ver brevemente lo que hemos visto hasta ahora la primera realidad que Krishna es la suprema personalidad de Dios que tiene todas las potencias es omnipotente y es un océano de razas de relaciones amorosas con sus devotos y luego está algo acerca de la Jiva que es una entidad separada del Señor su parte integral y está cuando está en la energía en la energía inferior pues está activada por Maya y se puede liberar y llegar a una posición trascendental y al final la Jiva la creación y el Señor mismo son simultáneamente uno y diferente y luego está el servicio emocional puro como el único medio de perfecto y el último objetivo es amor puro por Dios hemos ido hasta la tercera realidad Amnaya y ahora vamos a seguir con la cuarta voy a leer voy a leer al considerar la cuarta realidad Amnaya el movimiento védico dice que las entidades vivientes son partículas minúsculas del sol espiritual Krishna y son innumerables así como la potencia Chit la energía espiritual de Krishna manifiesta el mundo espiritual y la energía y la energía ilusoria inferior manifiesta el mundo material de manera similar las entidades vivientes son manifestadas por la función de la energía espiritual la forma espiritual de Krishna tiene todas las cualidades en plenitud y esas cualidades están naturalmente presentes en las entidades vivientes en cantidad minúscula. También la naturaleza independiente de Krishna se encuentra de manera insignificante en las entidades vivientes y por esta razón las entidades vivientes reclaman ser independientes. Como resultado, todas las entidades vivientes han desarrollado diferentes propensiones. Algunas entidades vivientes tienen la propensión a buscar su propia felicidad y otras entidades vivientes tienen la propensión a buscar la felicidad de Krishna. Por consiguiente, las entidades vivientes se dividen en dos grupos. Aquellos que se esfuerzan por su propia felicidad y aquellos que se esfuerzan por la felicidad de Krishna. Aquellos que desean la felicidad de Krishna se llaman Nitya Muktas y aquellos que anhelan su propia felicidad se llaman Nitya Bhadas. Pues esto es un apartado y podemos hablar de esto. A ver. O sea, principalmente se trata de la posición de la jiva como una parte integral de Krishna. como usted dice en Bhagavad Gita, mamaya, pancha jiva, lo que jiva es uta sanatana. Las jivas son mis anchas, mis partes integrales, eternamente. O sea, esto va en contra, o sea, un argumento en contra de la filosofía mayavari, que no es que la jiva en un momento dado es manifestada por el brahmana, sino que existe eternamente como una parte integral de Krishna. Igual que Krishna tiene todas esas cualidades en plenitud, nosotros también tenemos, pero en una cantidad minúscula. Y una que aquí Martimino Kaku resalta es la naturaleza independiente. Porque esta naturaleza independiente también, podemos decir, es luego la causa, de una u otra manera, de poder separarnos. Porque podemos tener esa pequeña independencia y no querer servir a Krishna, no permanecer, podemos decir, en nuestra posición constitucional como sirvientes eternos de Krishna, jiva, svaru, hoi, mitya, krishna, das. Si no, podemos intentar volvernos los controladores y disfrutadores de la energía. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, es la naturaleza de la entidad viviente tipo azura, que no quiere saber nada, o sea, ha dado, como podemos decir, a espalda, al Señor Supremo y quiere ser, uno mismo quiere ser el Señor, y yo soy el Ishwara, no Krishna. Krishna es Ishwara, Paramah, Krishna, Satchidanana, Navigraha, pero yo también, yo soy ahora Ishwara. Entonces, con esto luego viene la propensión automáticamente de buscar la presión. Y en este momento, uno se va enredando en la naturaleza real. Alguien entra en contacto con una tela araña, y nada más que se toca la tela araña, tiene una especie de, casi como el pegamento, los hilitos. Entonces, si un insecto entra ahí, ya no se puede salir, y en el momento que se empieza a mover, peor, porque nada más, toca más la tela araña, y prácticamente al final que la completamente atrapara. Entonces, nosotros igual, nos entramos en el mundo material, y ahí empezamos a movernos, a hacer cosas, si quieres tener, esto de peor, otro deseo, empieza la actividad, el karma, y uno se enreda más y más y más. Entonces, estas entidades se llaman aquí Mitya Madhas, que están en esta fase de intentar, de lograr, sí, la felicidad en el mundo material, por actividades kármicas, y los que simplemente desean la felicidad de Krishna, y no se llaman Mitya Mukta. Eso es básicamente lo que se dice en este primer paráfro sobre la cuarta realidad, las entidades vivientes como partes integradas de Krishna, y hay dos grupos, los Nitya Madhas y los Nitya Madhas. Bien. Comentarios, preguntas, a ver, si no, pues seguiremos, pero sería bueno, por lo que ya he hablado bastante, que haya más voces. Esperemos. ¿Quién es? Maraví o... Maraví o... Entonces, como que, si no hay dudas, uno no, si no tiene dudas para acercarse al maestro espiritual, ¿no? Y preguntarle, entonces, como que, no sé, él, si no sé si era de Prabhupa, como que, si recuerdo bien o mal que decía, ¿no? Como uno, no puede ser que no tenga preguntas para hacerle al maestro espiritual, ¿no? Porque se pone como en una posición de que ya lo sabe todo, o está en una zona que no avance, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de esas dudas? Buena pregunta, y bueno, yo recuerdo la respuesta que Shiloh Prabhupa dio. Bueno, él lo pone de tal manera, y a ver cómo lo vemos en nuestra propia realidad. Porque él dice que, o sea, esto de tener dudas, acercarse a un sadhu, ya no hablamos necesariamente, bueno, más espiritual puede ser más tarde o lo que sea. Pero la idea es que uno tiene muchas dudas, obviamente, la entidad viviente, ¿no? Empieza a preguntarse en este mundo, ¿cómo funciona este mundo? ¿Por qué esto? Como, por ejemplo, Sanatan Goswami, cuando se encuentra, y él le pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué sufro? Y dice, si no tengo respuesta a esas dudas, porque no lo sé, entonces, ¿qué beneficio puedo tener? Incluso si yo, o sea, soy ministro, él era primer ministro de Hussein Shah, o sea, tenía una posición muy alta en la sociedad, materialmente hablando, no tenía ningún problema, o lo que sea, pero tenía dudas, ¿no? Yo tengo todo esto, y aún así yo sufro, ¿y por qué sufro? Y aparte de esto, la gente me llama, porque era muy erudito, conocía varios idiomas, había estudiado escrituras, o sea, le llamaron pandit, y le dice al señor que sí, me llaman pandit, pero ¿qué pandit soy yo? Yo ni siquiera sé quién soy. O sea, estas dudas se plantean, se presentan, y una vez que uno se siente como satisfecho, satisfecha con las respuestas, empieza el proceso de rendición. No antes. O sea, si antes sería como un sentimiento, o porque, si hablamos de nuestra situación actual, como sociedad, como devotos, a veces gente nueva que viene, ¿no? Los demás empujan, que, bueno, tienes que iniciar. La gente se siente como presionada para dar ciertos pasos que quizás no está todavía en ese punto, porque todavía tiene muchas dudas, y a menos que las dudas se despejan, uno no debería, ¿no? No debería aceptar ese paso, ¿no? De esa, bueno, la iniciación, uno toma votos y todo esto, es un tipo de rendición, ¿no? Como una declaración, que sí, yo acepto que soy serviente de Krishna, y me comprometo unas cuantas cosas. Si todavía en ese momento hay muchas dudas, pues sería un poco hipócrita, casi falso, de dar ese paso. O sea, yo, lo que él dijo es, antes de aceptar al maestro espiritual, antes de dar el paso de la iniciación y todo esto, uno puede tener miles de preguntas, uno puede preguntar hasta, ¿no? Sin límite. Y una vez que uno ya llega a que vale, ya lo ha entendido y da el paso, a partir de ahí, no es que no pueda haber preguntas, pero no debería haber ese tipo de como dudas fundamentales, ¿no? Eso así lo ha entendido. O sea, hay que satisfacer, hacer las dudas antes de, casi decir, pretender rendirse, porque no es una rendición real. O sea, si quedan dudas y yo oficialmente me rendo porque es falso, entonces luego las dudas pueden hacer estragos también, ¿no? Pero ya hay muchos casos, y ya después de un tiempo, no, no, esto no, entonces ya se deja. Ok, M. Sandram. Vishnagrudev, yo ya estoy en la entrada de más abajo. No, yo mientras estaba escuchándome, me acordé de este periodo, ¿cómo? ¿Perdón? No, no, es que me acordé como que en el fondo, yo creo que al final las, no sé si está bien decirlo así, pero las dudas son como igual, yo creo que acompañan constantemente al ser humano por el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Que como no somos omniscientes, no podemos saber con certeza todo. Entonces, me acordé de ese periodo, de la ilustración, ¿cierto? En Occidente, con este filósofo alemán, Emanuel Kant, que era religión, o sea, él era cristiano, él tenía, era creyente, ¿no es cierto? Y en toda esta vorágine, ¿cierto? De explicar todo con la razón, trató de abordar racionalmente lo inconcebible. Y ahí estaba la existencia de Dios, ¿cierto? La existencia del alma, o la inmortalidad del alma, y la libertad. Entonces, al final él concluye que lo único que se puede llegar a explicar desde su punto de vista, racionalmente, es la libertad. Es decir, en el fondo, el libre albedrío, elegir bajo qué principios morales o espirituales uno quiere conducir su vida. Y eso igual me parece interesante, que en algún momento, como somos limitados, muy, muy, muy limitados como seres humanos, quizás ese es como el punto que realmente podemos decidir de manera comprometida que tenemos la opción de elegir y de acogernos, ¿no es cierto? A un sistema espiritual. Y ahí siento que en el momento que uno decide esto, viene también el proceso de la humildad, ¿no? Lo que usted decía de la entrega, porque en algún momento debemos asumir que no podemos saber todo. Porque, o sea, en la experiencia material. Bueno, eso. Que en el fondo, este es un tema que a la humanidad la ha ocupado desde sus inicios, ¿no? Desde siempre, la incertidumbre y cómo la resuelvo en mi propia vida al final. Ya. Vale. Antes de responder, ¿había algo en la nana? Pregrishnamaharash. Mi reverencia, ¿se escucha? Ya, ya. Bien. Tenía una pregunta, creo que relacionada a lo que preguntó para Macaruna. No sé si escuché o especule o leí. Y si la praupa dice que recién hay una aceptación del maestro espiritual al discípulo, recién en la segunda iniciación. Es así. No sé si como que se confirma la aceptación. Me quedó duda la palabra aceptación. Que recién el maestro espiritual hay una aceptación en la segunda iniciación. A ver, esto ya es otro tema. Entonces vamos a esperar con esto. Luego volveremos a Jayashvi. A ver. O sea, el hecho que, esto creo que quedó claro, y lo sabemos, y el latino otaku también lo ha explicado, o sea, esto es el verso del del Sema Bharata, de la Chintya Kalu, que lo que está más allá de la percepción de los sentidos, de la Yaksha, y más allá de Anuman, que es lo que normalmente los filósofos intentan, hipótesis, ¿no? Que tenemos o tesis, antítesis y síntesis. También un Mahavakya de la filosofía occidental. O sea, estos filósofos, como cualquier otro, hay muchos de ese tipo, si son un poco honestos, saben que llegan a un límite. Y no se puede, ¿no? Con lo que uno es, porque somos muy pequeños, insignificantes, el universo es enorme, la naturaleza material, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor llegan, como Sócrates, a esa realidad que lo que sé es que no sé nada. ¿No es cierto? Eso es lo que dijo. Lo único que sé, que no sé. Bueno, eso ya también es algo que es muy avanzado, porque la ilusión de muchas personas, especialmente, a veces, los filósofos, que se creen que saben. Y esto es, ¿no? Siempre el problema o lo que tenemos aquí en la filosofía vaishnava o oriental, el jnani. Un jnani, jnana, significa conocimiento. Alguien que adquiere conocimiento, acumula conocimiento, con la idea de saber. Y una de las principales preguntas es, ¿quién soy? Y por eso, ahí vemos, Sanatan Goswami, aunque era un, desde el punto de vista de la gente, era un jnani, un pandit, pandit jnani, básicamente lo mismo. Tenía mucho conocimiento, pero algo tan fundamental como la propia identidad, no lo sabe. Y en realidad, esos filósofos, como por ese canto, o Sócrates, o quien sea, normalmente tampoco, no saben. Y lo pueden admitir que sí, no sé quién soy. Pero siguen especulando acerca de la realidad que nos rodea, que vemos, la realidad del propio ser. A ver si hay algo más allá de este mundo, hay un creador o no. O sea, la ciencia es lo mismo. Son los jnani de hoy día que especulan muchísimo. Y algunas veces, o muchas veces, pretenden que, bueno, eso es lo que sabemos. Y piensan que lo que concluyen es una realidad, como puede ser la origen del universo. Observando lo que pueden observar con los instrumentos que tienen. Y cada vez que inventan un nuevo instrumento, como un telescopio más grande, o ahora mandan como el Hubble, ahora es el nuevo, como se llama, el último, tiene otro nombre que está en el espacio, tomando fotos, midiendo radiaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que esto no tiene fin. O sea, uno puede seguir especulando, como dice el Brahma Sangita, durante milenios. O, como dice la Brahma Sangita, uno puede moverse a nivel mental, con la velocidad de la mente, que es mucho más rápida que cualquier vehículo burdo, ¿no? Aún así, los jnani, o sea, esos filósofos, no pueden acercarse ni siquiera a la refulgencia que sale de las uñas de los pies del otro de Krishna. O sea, uno se queda lejos. Hay otros versos donde el mismo Brahma dice que quizás algún día los científicos pueden contar las copas, los copos, los copos, ¿no? De nieve, no son copas. Una copa es otra cosa. Son copos, o sea, podrían quizás contar copos de nieve que caen. O uno puede decir, pues, pueden contar todas las granitas de arena en el desierto, pero aún así no pueden entender o abarcar todas las cualidades de Krishna. O sea, en otras palabras, por eso aquí se habla de las escrituras reveladas como la solución, o sea, amnaya, ¿no? La fuente de conocimiento viene de algo que está más allá. Y lo recibimos a través del Guru Paramparar. Eso es como algo completamente diferente de lo que vemos en Occidente. Ahí no existe tal cosa. Cada uno especula por su lado, luego escribe sus libros y textos, y cada uno es un poco diferente del otro. Mientras Guru Paramparar significa hay una fuente, fuente suprema, Krishna mismo, él habla a Brahma, Brahma Narada, Narada Vyasa, y así el conocimiento baja y viene a nosotros. Y por lo tanto, Shri Bhaktivinotakwa dice aquí, Amnaya, o es el conocimiento médico recibido a través del Guru Paramparar, es la única autoridad con respecto a la meta de la vida, la constitución del alma, todas estas diez verdades, tattvas, el Dasha Mula Tattva, acerca de Krishna, su posición, acerca de las potencias de Krishna, acerca de las razas, la jiva, maya, o sea, todos esos temas, la única fuente realmente para entender las cosas como son, es Amnaya, o sea, el conocimiento bélico recibido a través del Guru Paramparar. No sé, ¿cómo lo ves, Jai Shri? ¿Está todavía? No, 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 estoy súper de acuerdo con eso, obviamente. Yo adhiero a... Tú miras a Kant, tú miras a Kant, a quien sea, ¿no? Los famosos, Hegel, Heidegger, Schopenhauer, o sea, hay un prácticamente larga lista, ¿qué decir de los griegos? ¿No? Aristóteles, Platón, Sócrates, hombre, en España no hay muchos, aparte de los alemanes, griegos, y algún inglés, no sé si hay muchos filósofos en el mundo, o hubo, hoy día ya tampoco, se acabó esto. Bueno, los modernos, ¿no? Adorno, Habermas, la gente casi no, ni sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La escuela de Kant. Es que la especulación produce tanto enredo que se pierde el punto esencial al final, y lo que yo me refiero a más bien es que en el fondo también, o sea, yo creo que en algún momento toma la decisión de adherir, en este caso nuestro, al amparano, ¿cierto? y yo siento que con esa decisión uno debe aceptar que parte en un nivel de conocimiento muy bajo, o de entendimiento, no de conocimiento, de entendimiento. Claro, sí, por eso es el punto que antes de llegar a esto, uno puede tener muchísimas dudas, ¿no? La lógica, uno no sabe, y para luego analizando lo que me viene, podemos decir el parampará por un lado, lo que me viene de los filósofos que conozco, o que puedo intentar entender, leer, y muchos de esos uno empieza a leer y no entienden nada, ¿eh? O sea, yo cuando empecé a ver un poco qué dice, ¿cómo se llama este? el Schopenhauer, o sea, me duele la cabeza, o sea, a lo mejor soy un pobre, pues no tengo mucha inteligencia, pero a ver, si yo no lo entiendo, a ver a quién lo entiende, digo yo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ni empieza a leer estas cosas, porque son tan rebuscadas, y al final no hay ninguna cosa clara, o sea, son hipótesis, y Amnaya es una de esas hipótesis, uno puede darle vueltas y vueltas y vueltas a las preguntas fundamentales de la existencia, pero no va a llegar nunca a ninguna conclusión clara, porque la mente, la inteligencia y los sentidos que tenemos son limitados, y hay más cosas, muchas más cosas más allá, eso la persona tiene que hacer, como Sanatango Swami, él lo acepta, él dice que sí, a mí me ve la otra gente, como es más ignorante, me ven como un gran erudito, pero ¿qué tipo de erudito soy? Que ni siquiera sé quién soy, o sea, uno puede ser un Kant o un Hegel, pero al final si le preguntas, ¿y tú quién eres en realidad? No lo tienen claro, obviamente, no lo saben, ahora te dicen, tú eres una jiva, una parte integral de Krishna, ¿qué sé yo? Puede que sí, puede que no, o sea, en esa situación, pero al final uno, pues a lo mejor sí, llega a un punto de aceptar, pues esto me parece lo más lógico, o sea, como toro, si te dicen, como he intentado explicar en ese pequeño librito, a dónde vamos, o sea, la gente se pregunta, después de la muerte, ¿qué pasa? Y hay varias respuestas, la mayoría hoy día dice, pues después no hay nada, simplemente no hay nada, se acabó todo, eso es lo que propone, es Kotovsky, un profesor de indología en Moscú, o sea, una autoridad en su momento, y él dice, pues Swami Rino, después cuando se acaba el cuerpo, todo se acaba, no hay nada más, no hay nada espiritual, o sea, esto es el punto principal hoy día, la mayoría de las personas, realmente no aceptan, que hay algo más allá de la materia, así de simple, ¿y por qué? Porque no se puede ver, no se puede saber, no hay prueba, vosotros podéis hablar aquí de Krishna y del alma, pero no hay ninguna prueba, eso son creencias, y yo creo lo que veo, y ya está, ¿no? eso normalmente es el argumento que muchas personas dan, yo creo que sí, o sea, es muy simple, lo que veo, yo creo lo que veo, y si no lo veo, pues no me lo creo, alma, ¿dónde hay alma? Tú abres el corazón, aquí hace una cirugía abierta, el corazón que hoy día se hace, pues los cirujanos les preguntan, ¿han visto alguna alma ahí dentro? ¿o qué decir, un super alma, que dicen que tiene el tamaño de un pulgar? y los van a decir, no señor, no hay tal cosa, así, ya está, o sea, si esto, si nuestros sentidos son la autoridad para el conocimiento, eso es la conclusión, no hay otra, entonces la fe, lo que estamos hablando, ¿dónde empieza la fe? ¿qué significa fe? Frada es ciega, porque no se puede comprobar la realidad, pues allí entra esa fe, acerca de algo, que no se puede percibir con lo que nosotros quisiéramos percibir con los ojos, con los oídos y con los sentidos que tenemos nuestra mente, pero tiene lógica, por eso Krishna da, o sea, Krishna da en realidad una analogía, simplemente dice, tal como vemos, que una persona pasa de un bebé, a un niño, a un joven, adulto, luego, un poco mayor, luego anciano, y al final, el cuerpo se acaba, pero durante todo ese proceso de cambios de cuerpo, es el famoso, esa famosa, como sea, diorama, esa escultura, de toda una vida, desde el principio, el nacimiento, hasta la muerte, pasando por las diferentes fases, pues, por cierta lógica, uno pregunta, y después, o sea, empieza ahí, termina ahí, y eso es todo, no hay, antes no hubo nada, y después no hay nada, y Krishna dice, no, igual que uno ha pasado por todos estos estados, durante una vida donde esto se puede observar, de la misma manera, el alma sale al final, y entra en un nuevo cuerpo, pues, uno puede decir, me parece lógico, y uno puede decir, no, no me lo creo, y ya está, o sea, pero ya, en cierta lógica, Krishna lo explica, o sea, no es que simplemente dice, tienes que crearlo, porque yo lo digo, no, no, él da un buen ejemplo, que nos parece lógico, especialmente cuando uno se hace mayor, como yo ahora, o yo observo, o sea, peor, bueno, peor, igual, porque es así, o la vida es así, yo observo, a las personas, como por ejemplo, famosos, que son de mi edad, un poco mayores, que los he visto desde los años 60, por ejemplo, algunos famosos, como ahora, son viejos, ¿no? Tienen entre 70 y 80 años, y en los años 60, pues, eran famosos, guapos, todo lo que quieras, y todavía es la misma persona, ahí y allá, y claro, el cuerpo ha cambiado completamente, alguna, algún parecido se nota, pero es la misma persona, entonces, ¿por qué no va a haber una continuación de la vida? Tampoco no, eso no tiene lógica, ya vemos que puede haber un cambio muy drástico, cuando la persona tiene 20 años, incluso 30, y luego llega a 70, 80, 90, o sea, fíjate, bueno, por ejemplo, uno de los mayores que hay, hay unos cuantos, el famoso Clint Eastwood, un actor, en los años 60, se hizo muy famoso, en algunos westerns, spaghetti western, en su momento, hoy día, todavía está vivo, tiene 94, creo que ahora, 94, sí, 90 y tantos, 93, 94, y ves, como ya, es muy mayor, es la misma persona, entonces, esto es feo, no es fe, si creemos que hay un alma que está pasando, o sea, se mantiene el mismo, la misma persona, la misma alma, en diferentes tipos de cuerpos, muy diferentes, desde el principio, hasta el final, y por qué no hay una continuación, o sea, no sé, no es simplemente una fíjate, sino, tiene su, también, un cierto tipo de razonamiento, otras cosas, ya son quizás, más de crearlo, porque no es tan observado, como algo se puede observar, es ese cambio de un cuerpo humano, por ejemplo, más que un cuerpo de animal, ahí no se ve tanto, se ve el tamaño, ¿no?, de un pequeño perro, a un perro grande, o más viejo, pero el perro, por ejemplo, qué sé yo, de cinco años, y un perro de diez, no sé cuánto viven, externamente, no son tan diferentes, como se ve en un cuerpo humano, en fin, o sea, la autoridad, ahí está, es la cuestión de la fe, es aceptar a Naya, como la fuente del conocimiento, y esto, antes de llegar a ese punto de aceptar, pues sí, uno puede dudar, y hacer preguntas, lo que uno quiera, pero una vez que se llega a una conclusión, especialmente eso de la, de la iniciación, o de la palabra espiritual, que más bien también es cuestión interior, no es simplemente una ceremonia exterior, a partir de ahí, normalmente, como Robert dice, pues antes uno puede tener miles de dudas, pero una vez aceptado, uno no debería seguir dudando, eso es el punto, no es que no haya preguntas, sobre cosas que a lo mejor uno no entiende bien, pero no debería haber como dudas fundamentales, soy alma o no soy alma, Krishna existe como alma suprema o no, no lo sé, yo soy una parte integral de Krishna, no lo tengo muy claro, esto una vez que se acepta, pues estas dudas se tienen que resolver antes, eso es lo que yo creo, a ver, para marcar una, ahora hay que ya uno de, ah, maravilla, para eso también, sí, estaba buscando en el, en el diccionario, la diferencia entre la palabra duda, y la palabra pregunta, ah, ok, ¿qué dice? la autoridad del diccionario, bueno, es que había escuchado algo, pero no, no lo recordaba bien, entonces lo busqué, y dice que la, que la duda, es como una, conocimiento, que piensa, que lo que está diciendo el otro, es improbable, entonces, de ahí surge la duda, pero la pregunta, pero la pregunta es algo interno que se hace a alguien porque quiere saber más, entonces me pareció interesante para compartirlo, claro, claro, no, eso está bien, no, me parece, ¿qué opinas, Daishri, preguntas o dudas? una tonalidad, ¿qué opinas? Preguntas, porque, yo creo que la duda, uno la supera con la, con la entrega, la duda, y después, pues igual las preguntas aparecen en la práctica, yo creo que, por, por la, por cómo integrar entonces el proceso en la vía material, eso, a mí me pasa aquí. Si lo he entendido bien, ¿y cómo entenderlo? Si tú me dices que las dudas desaparecen con la entrega. Es que eso, o sea, yo creo que cuando uno decide, el acogerse, ¿cierto? Al parampará, acepta la verdad absoluta, y, y entonces, la duda como más, más, más esencial, intrínseca sobre la existencia, de, de, de Dios, y la existencia de uno, debería, siento yo, debería quizás, estar, bastante aclarada, o despejada, para uno, en lo personal, porque uno decide, esa es la verdad que yo voy a asumir. Ya, pero yo creo que, o sea, a ver, por eso digo, si lo he entendido bien, tal como lo he entendido, es que con el acto de esa aceptación, entrega, desaparece la duda, yo creo que no, yo creo que debe ser justo al revés, cuando se han aclarado las dudas, yo llego al punto de aceptar. Ah, también, claro, ¿sí? No, no, si no, si no lo tengo claro, no lo voy a hacer, tal, por eso dije al principio, uno no debe dar el paso, de, una aceptación oficial, es la iniciación, ¿no? es como aceptar oficialmente a Krishna y al maestro espiritual, a los santos, como fuente de conocimiento y en todo el proceso, etcétera. Uno no debería dar ese paso a ciegas, a ciegas, sin tener claro, quizás, con la esperanza, bueno, ya se aclarará, eh, bueno, quizás sí, ¿no? Con suerte sí, pero mejor, eh, seguir haciendo preguntas antes, y cuando uno no lo tiene claro, entonces dar el paso, ¿no? Yo sé, yo creo que tiene que ser así. Pero no será que uno después igual puede preguntar, porque, pregunta así, habla, la buena diferencia que hizo Maravi, entre dura y pregunta, pregunta es para saber más, siempre no sabemos, ¿no? Claro, yo también tengo preguntas, a lo mejor leo algo, porque no hemos, antes de quizás entregarnos, no hemos podido leer todo, y, lógicamente, o sea, prácticamente, si tú miras las cartas de Prabhupada, la mayoría son preguntas, él responde a preguntas, básicamente. a veces dice, como es mi deber, como maestro espiritual, responder a tu pregunta, no sé qué, no sé cuánto, y a veces, cuando ya esa misma pregunta se hizo por cien veces, dice, pues ya, ahora ya pregunta a los, tus hermanos espirituales mayores, porque ellos deben saber, y no me vienes a mí siempre con la misma pregunta, eso también, hay que, hay que tener un poco de misericordia, pero normalmente sí, uno hace preguntas para aclarar, alguna cosa que no, a lo mejor no lo ha entendido bien, o para adquirir más conocimiento, pero no dudas fundamentales, a eso me refiero. Bueno, eso es la teoría, la práctica ya es otra cosa. A ver, nos quedan diez minutos, a ver, Govindanandana, quizás puedes, rehacer la pregunta, que no sé si lo leí, o lo especule, o lo escuche, de que Shila Prabhupada, dijo que la aceptación del maestro espiritual, o sea, el maestro espiritual la acepta el discípulo, recién en la segunda iniciación, que hay una aceptación. Algo así he leído también, y luego he leído otras cosas también, o sea, creo que, no sé si, habrá que mirar diferentes fuentes, donde se dice, o sea, tú no tienes ahí una cita, ¿no? No, no, Maharas, escuché la pregunta de Paré Macarón, y se me vino, me gusta especular, se me vino la, lo que veía. Quiero decir que me suena, ahora se me vaya la voz, o sea, prácticamente, a menos que bebo algo, a ver, la segunda. Esto sí solo soluciona. Sí, debería, deberíamos buscar las citas correspondientes, si no vamos a especular los dos. Entonces, a ver, que a lo mejor lo dejamos para la próxima. Y seguramente hay declaraciones, las dos cosas, me imagino, porque la he leído, y habrá que ver en qué contexto y qué significa. Pero lo que se dice, o sea, también lo he escuchado, digamos, o sea, por ejemplo, la segunda iniciación, hablamos de eso, es la iniciación que se llama Brahminika, que básicamente es una cosa de Van Ashram, no es algo trascendental, mientras el canto del Mahamantra no es algo de este mundo, ¿no? O sea, el Gayatri, y todas esas cosas, no necesariamente, se siguen, recitando, en el mundo espiritual. El Mahamantra sí. O sea, en un sentido, uno puede decir, que el Mahamantra es lo más importante. Y lo que es el Gayatri, Diksha, es básicamente, para poder hacer Archana, la adoración de la Deidad. Si uno no tiene esto, no es como, yo, por lo menos, de mi punto de vista, no es tan necesario. Y, bueno, sí, también, por lo menos, dijo que no necesariamente, todo el mundo tiene que, porque no todo el mundo tiene la tendencia, en la iniciación Brahminika. Si uno no tiene esa tendencia, ¿para qué? O sea, no sé. Por eso digo, tenemos que tener, también, no sé si la próxima, podrás estar, si puedes, puedes buscar, las citas correspondientes, para ver, cuándo, cómo, y dónde se dijeron. porque si no, si estamos especulando. Hay un devoto que publicó en un texto, hay un devoto que publicó en un texto, en el chat, que hay videos de, ajá, de la pregunta. Hay videos de esto, dando énfasis aquí, en la primera, y la segunda, y la segunda, y la segunda. Eso también es algo. Valentín, ¿de dónde ha sacado esto? ¿Y quién lo dice? A ver, a ver, voy a ver el link, a ver, ¿quién dice esto? A ver, primera pregunta mía es, ¿dónde dice eso? ¿No? O sea, no sé, dice, dame una cita. Ahora, yo puedo tomarme la molestia, de haber intentado, en buscar, en la vera, Donde, quizás, algo se dice al respecto. Y si no encuentro que, a lo mejor, no sé cómo buscarlo, o a lo mejor no existe, o sea, ya empezamos mal. Si alguien me dice, un propósito, y no puede decirme, ¿dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? Pues es como, que no lo hubiera dicho. Así de sencillo. Hay que, cuando hay, decir algo así, hay que tener una cita. Yo siempre, yo siempre tengo mis, ¿no? Si volver a ver, busco lo que quiero decir, y ahí, si alguien me pregunta, mira, aquí está. Ahí se dijo, en esa carta, en esta charla, en ese libro, donde sea, pero no simplemente, alguien me ha dicho, que Prabhupada ha dicho, esto no me vale. Por ejemplo. Ok, ya lo dejamos ahí, ya 20 segundos, se acabó la historia, porque, si no hay, si no hay una cita clara, muchas cosas se pueden decir, y no, no tiene valor. y eso, o sea, desde luego, no me suena, no es que digo, que no es posible que sea así, ¿no? En la primera, el discípulo acepta al maestro espiritual, y en la segunda, el maestro espiritual acepta al discípulo. Suena muy bonito, ¿no? O sea, muy interesante, pero no he escuchado nunca, creo. Ahora, me he probado equivocar, no lo digo, ¿eh? Porque no se ve perfecto. A lo mejor, ahora, por curiosidad, lo voy a buscar, y la primera vez, y la siguiente vez, vamos a ver lo que hay. O sea, lo que he encontrado. Incluso, estos son seis minutos, sí, me lo voy a escuchar todo, a ver, de repente, tiene que, ¿no? Tiene alguna fuente de, de autoridad, autoritativa, para, para, su, al fin. O sea, dejamos esto pendiente, porque no podemos, tenerlo muy claro, de momento. ¿Ok? Pues ya, creo que podemos terminar, aquí, hemos hecho algo, que no está mal. La cuarta realidad, todavía nos queda un poco más. Y luego ya viene la quinta, o sea, voy a poner aquí, esto para la próxima, que se va, a ver, a ver, dos, dos, tres, siete, veintiuno de septiembre. A ver, sábado, veintiuno. Ok, veintiuno de septiembre. Veintiuno de feo, nueve. All right, algo más, última, último, segundo, último minuto, oh, una mano ahí arriba, a ver, Gurudev, Gurudev, yo le quería preguntar con respecto a lo que estaba hablando, de que la primera iniciación es trascendental por el Harinama y la segunda es material. Veintiuno de feo, veintiuno de feo, bueno, haciendo referencia a que Praopa dijo en el Chaitanya Charitambrita, en el texto del Harinama y en el 776, ahí en el significado Praopa dice por qué hay que, se tienen que iniciar los votos, y habla, y mi entendimiento es como que él habla de la segunda iniciación, como iniciación. Sí, sí. Como que da esa impresión. Bueno, eso es otro tema. Porque esto se dice, porque según Gaudi Amat, ¿no? Y según Gaudi, lo que normalmente se entiende entre la gente que sabe, cuando se hace, hablamos iniciación, es la traducción de Diksha. ¿Vale? Entonces, cuando se habla de Diksha, se refiere a cuando se da el Gayatri Mantra. Y cuando se da el Harinam, el nombre, el santo nombre, esto no es Diksha. Estrictamente hablando. Pero, y ahora viene el pero, pero Praopa mismo se refiere a la primera iniciación, que según algunos, la Gaudi Amat no tiene esto. no hay como una iniciación con fuego y con todo este, ¿no? Tenglao, podemos decir. O en general, simplemente se da el nombre y luego se da el mantra con el fuego y todo esto. ¿No? A ver, ¿cómo vamos a argumentar? Porque oficialmente no es, pero luego Praopa lo hizo así. Pero por ejemplo, Gurudev, esto, esta, digamos, dos iniciaciones, vamos a decir, ¿es de Praopa o Bhaktisiddhanta Maharashtra también lo hacía? ¿O hay algún registro que en nuestra tradición venía? Sí, claro, por eso. Pero él, esto es otra, hay que entenderlo. La supuesta segunda iniciación, ¿no? La brahmínica, Diksha Mantra, Gaya Trimantra, antes que Shilabaktisiddhanta no se hizo. Por eso siempre digo, mira las fotos en el Guru Parampara. Gokisho Das Babaji no tiene cordón brahmínico, Bhaktivinotaku no lo tiene, Yagana Das Babaji no lo tiene, los seis Goswamis no lo tienen, no deberían tener algunas pinturas lo han puesto, pero no. O sea, ¿por qué? Porque son Paramahansas. Iniciación Brahmi es Brahmana, es Varnashram. Y Bhaktisiddhanta lo introdujo para mostrar a los Smarta Brahmanas. Especialmente esa era la razón. Que los Vaishnavas, los devotos, no son inferiores a los Brahmanas. Porque en Bengal, en la India, esto era toda una historia. O sea, tan fuerte era que creo que intentaron matarle. Porque los Smarta Brahmanas vieron que su posición, es como cuando Chaitanya Mahaprabhu empieza a distribuir el santo nombre, ¿no? Los Brahmanas se escandalizan. Y hasta ellos van al musulmán para pararlo. O sea, no es, es como algo tremendo. ¿Por qué no? Dicen que no, este mantra es, ahora no se debe dar a la gente baja, al público, es un mantra secreto y tal y cual. O sea, esto es una cosa de Varnashram y algo trascendental. O sea, esto era su motivo para introducirlo. Y nada, y luego si lo hacemos, es como Sannyas. Sannyas es nada, trascendental. Es simplemente una posición dentro del sistema Varnashram, como Brahmana, todo eso. Y, o sea, por eso cuando vemos los Kishorras, Bhavadji, Bhaktunatakwa y los demás, nadie se viste a Jafrana. Eso es Varnashram. Bhavadji es cutela blanca, un kaupin, o sea, algo muy renunciante y ya está. O sea, no, y sin Brahma, sin cordón bramínico y nada. Eso es todo Varnashram. Por eso se puede concluir por lógica que no es trascendental. ¿No? O sea, no es real, porque en el mundo espiritual uno puede tener, Krishna tiene un amigo brahmana, ¿no? El Vatogopal. Pero eso solo pasa tiempos. Normalmente los pastotillos y Krishna mismo no tienen cordón bramínico y no se inician como brámanas. En fin. Son esos detalles que no tienen ninguna importancia en un sentido y nos damos vueltas y vueltas y vueltas. Pensamos que es algo importante. En fin. So, hoy, ahora son ya cuatro minutos más allá del tiempo. Vamos a dejarlo aquí y ya vamos a todo el mundo por investigar sobre ese tema. Si la primera es iniciación y quién acepta a quién, no lo sé. en realidad, o sea, me parece tan raro cuando la gente viene con esas historias. Tú lees cualquier carta de Prabhupada cuando manda, cuando no lo hizo personalmente, cuando manda una carta de iniciación al presidente del templo que ha mandado una lista. ¿Qué dice? I accept as my disciples ta 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 ta. Eso quiere decir que no, en la primera iniciación Prabhupada acepta a su discípulo. No es que solamente el discípulo acepta a Prabhupada y Prabhupada espera hasta la segunda para aceptarlo. Eso es de locos. O sea, esto es, ya tenemos la respuesta. Ya está, no hay nada más que investigar. Cualquier carta que él manda, donde tiene la lista con los nombres de los nombres civil y el nombre nuevo de iniciación pone I accept as my disciples pam, pam, pam. Ya está, respuesta. Es tan fácil era. Ok, Hare Krishna. Shila Prabhupada Kijayi Shila Bhaktivinotaku Kijayi Shishigonita Gora Bhaktivinotak Kijayi Hasta la próxima.